Un total de 32 becas fueron entregadas a igual número de jóvenes de diferentes localidades de la provincia de Peravia a través de la Oficina de Gestión Social y Legislativa del diputado Julito Fulcar. Las referidas becas universitarias serán para estudiar en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. La mesa de honor del evento dirigido a la juventud y su avance estuvo encabezada por el diputado Julito Fulcar, quien estuvo acompañado del doctor Félix Farias Campos, rector del Campus Bani de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, el licenciado Rafael González, director de Promipim Bani, el regidor Miguel Vais, el licenciado Joan Drisoazo, enlace de becas de la Universidad y Oficina de Gestión Social y Legislativa.